Un inspirador proyecto que le llevó a Gabriela a concretarlo cuatro años, hizo que Alejandra, una mujer sobreviviente al cáncer, recuperara su ceja, una oportunidad para reconstruir su autoestima a cambio de una sola sonrisa. Le regalo las cejas a las mujeres que la perdieron a causa del cáncer, regalo su tratamiento de microblading o powerbrows o la técnica que ellas elijan, es completamente gratis, es como un, yo lo veo como un aliciente, como un, ve por lo que sigue después de haberse recuperado de una enfermedad que roba tantas vidas. Gabriela ha dedicado su talento y habilidad para tatuar cejas a mujeres que a causa del cáncer han perdido esta parte esencial de su identidad. Estoy esperando el momento en el que les paso el espejo y se miran, porque sus ojitos brillan y creo que justamente, como lo comentábamos, es una herramienta de empoderamiento en general para las mujeres. Para Alejandra, la labor de Gabriela es sinónimo de esperanza y renovación, ya que cada ceja que restaura es más que una pigmentación. Dice, es un símbolo de superación para quienes han enfrentado la batalla contra el cáncer. La próxima vez que yo tuve oportunidad de consulta con el oncólogo le pregunté que si tenía alguna situación, si yo me podía tatuar la ceja y me dijo que no, que no había ningún problema, entonces que lo podía hacer en cualquier momento. Pues muy bien, ¿no? Es una satisfacción porque cuando pasa uno por este proceso, sí a veces se levanta uno y entonces la pérdida del cabello y la pérdida de todo lo que va uno pasando, es así como que un poquito triste. Pero cuando yo vine y me hizo la aplicación, pues yo realmente ya me sentí muy contenta al verme al espejo. Dicen, cejas por sonrisas es una muestra de que la empatía puede sanar heridas profundas, pues con esta acción no solo restaura cejas, sino que también renueva la esperanza en la vida de las mujeres que lucharon contra el cáncer. Con imágenes de Rafael Fuente, Diana Solórzano, Antena 125.